Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Celes Cisnes Recetas. El día de hoy vamos a preparar un delicioso y aromático ponche de frutas navideño. Para los que no saben qué es el ponche de frutas navideño, es una infusión a base de frutas de temporada y especias muy tradicional en México, sobre todo para las posadas navideñas y la cena de noche buena. Pero en general, para las fiestas decembrinas es muy, muy, pero muy tradicional. Y bueno amigos, pues como dicen por ahí, sin ponche no hay navidad. Por eso se los quiero compartir. Así que acompáñenme y les muestro los ingredientes. Amigos, lo primero que vamos a hacer será llevar este puñito de jamaica a hervir para así sacar todo su concentrado y así agregárselo al ponche. Otra forma que pueden utilizar la jamaica es ponerla en una manta de cielo y agregársela al ponche. A mí no me gusta agregársela así directamente la flor de jamaica al ponche porque se desbarata, luego esta flor mayormente, la mayoría de las personas no se la comen. Entonces es un desperdicio, es como una basurita que está ahí estorbando en el ponche. Entonces yo prefiero ponerla en una manta de cielo o agregar al ponche solo el concentrado. Así que vamos a hervir. Amigos, recuerden que todas estas frutas, todos estos ingredientes, ustedes los pueden cambiar por lo que tengan a la mano o por lo que a ustedes más les guste. Lo más básico, básico del ponche serían las guayabas, la caña, los tejocotes, obviamente la canela y el dulce piloncillo. La jamaica, perdón, y también estos. Los tamarindos. Todo esto hace un verdadero, verdadero ponche. Bueno, amigos, pues mientras tenemos la jamaica en la estufa, vamos a empezar cortando todas nuestras frutas. Yo voy a empezar por la caña. Como ven, aquí tengo dos pedazos de caña. Esta la vamos a pelar y después la vamos a cortar en bastoncitos. Ahora vamos a seguir con la guayaba. Las guayabas no deben estar aguadas ni muy maduras porque se les van a desbaratar en el ponche. Yo la voy a cortar así en pedazos. Ahora vamos a picar la piña. Yo aquí tengo tres rebanadas grandes de piña. Aproximadamente es media piña. La vamos a cortar en cubitos, tamaño bocado. Y ahorita la vamos a reservar. Los cacahuates son opcionales, pero a mí me encanta el sabor que le da, ese ligero sabor que le da al ponche y también me encanta comérmelos en el ponche. Ahora vamos a pelar los tamarindos. Así le vamos a quitar toda la cáscara y también le vamos a quitar estas venitas que tienen. Bueno, pues ya tenemos nuestro tamarindo ya pelado. Así se lo vamos a agregar al ponche. Recuerden que estos dos ingredientes son diuréticos, así que no vayan a abusar de ellos. Amigos de fruta, vamos a agregar aproximadamente la mitad de la olla o un poquito menos. Pero vamos a empezar con el agua. Vamos a agregar 6 litros de agua aproximadamente para mi olla. Aquí vamos a agregar el dulce piloncillo. Yo tengo un cono grande y cuatro chiquitos. También vamos a agregar la canela. Como no me decidí así una o dos barritas de canela, así que le puse uno y medio. Vamos a agregar un clavo de olor. También agregamos pasitas. Esas pasitas le dan un súper sabor. También vamos a agregar ciruela pasa. Agregué cinco piezas. Vamos a agregar dos o tres vainas de tamarindo. Y también vamos a agregar un puñito de cacahuate, ya tostado, natural. Ahora vamos a agregar la fruta. Aquí tengo la caña. La guayaba. Mi fruta favorita del ponche, es la guayaba. Aquí se lo vamos a agregar todo junto. No se preocupen, no se hagan bolas. Súper fácil. Vamos a agregar también las uvas cortadas a la mitad o también enteras, sin semillas. Vamos a agregar también la piña. La pueden cortar más chiquita si ustedes quieren. Amigos, por último vamos a cortar las manzanas. Así directamente van a ir las manzanas recién cortadas a la olla. Los tejocotes se oxidan todavía más rápido que las manzanas. Así que vamos a hacer más rápidos. Le vamos a quitar las semillas, el corazón. Y agregamos el último ponche. Aquí tenía la jamaica en la estufa, así que vamos a agregar el concentrado. Esto le va a dar un color espectacular a nuestro ponche. Y también le va a dar ese sabor característico de la jamaica. Miren qué hermoso color le dio la jamaica a nuestro ponche. Toda esta fruta se come junto con el ponche. Wow, amigos. De verdad que huele espectacular. Espectacular. Como ven, nuestro ponche ya está hirviendo, así que ya lo vamos a tapar. No lo voy a tapar completamente porque se me va a desbordar ya que mi olla está muy llena. Así que la vamos a medio tapar, como ven. Ahora vamos a esperar unos 20 a 30 minutos, así hirviendo, para que esté nuestro ponche listo. Como ven, la fruta ya está bien cocida. Vamos a agregar azúcar. La azúcar es al gusto. Aquí está la piña, la manzana. Miren las pasitas, están súper hidratadas. La caña, súper, súper rica. Creo que también es de mis favoritas en el ponche. Tejocote, ven qué bonito quedó. Las uvas. Huele y sabe a Navidad. Está exquisito, amigos. Tiene una armonía perfecta, todos los ingredientes están ahí, una armonía perfecta de sabores frutales. Está súper, súper rica. Todos los ingredientes soltaron todo su sabor y de hecho para mañana se van a potencializar los sabores. Este ponche te lo puedes tomar frío o caliente. Y así como está, así, recién hecho, le podemos agregar un piquete, un chorrito de alguna bebida alcohólica de tu preferencia. Tequila, mezcal, ron, el que tú quieras. Delicioso, amigos. Bueno, amigos, pues les deseo que pasen una excelente Navidad, una feliz Navidad o felices fiestas en general. Estoy súper contenta, ya casi viene mi cumpleaños y ya casi se acerca a mis 10 mil suscriptores. Les quiero agradecer de todo corazón, muchísimas gracias por confiar en mí, muchísimas gracias por apoyarme en esta maravillosa, maravillosa aventura, en esta deliciosa aventura. Muchísimas gracias a todos y espero les haya gustado mucho este video y todos los videos que vienen y los que ya hay en el canal. Así que los invito a que se suscriban, le den like y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Los quiero mucho. Adiós. Adiós.